Dios es amor, es amor, es amor para siempre Dios es amor, Él te llama, escucha su voz Ven y a mí, los cargados y los trabajados Dice el Señor, con amor yo os haré descansar Que grande es su amor, clamado en la cruz Venció mis pecados Que grande es su amor, clamado en la cruz Clamó perdón por mí Rú, 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 rú Rú, rú, rú Rú, rú, rú Tú, mi Jesús, tú, mi Cristo, sólo tú me amas Tú, mi Jesús, sólo tú me ofreces tu amor Ven, pecador, con los brazos entendidos te espera No dudes más, ven a Cristo te ofrece su amor Que grande es su amor, clamado en la cruz Limpió mis pecados Que grande es su amor, clamado en la cruz Clamó perdón por mí Clamó perdón por mí Clamó perdón por mí